La programación ha estado además bien nutrida desde el jueves con 75 presentaciones y la participación de 90 autores. El director de contenidos celebra estos datos y confía en ir a más. El tercer libro más vendido ha sido el debut en la novela de la poeta Viviana Collado. Lleguas exhaustas está logrando un éxito rotundo desde una editorial independiente. Con pepitas de calabaza, que han apoyado el libro desde el principio, pero tengo que decir que para mí el mayor fenómeno ha sido el de las librerías. El de las librerías que han estado llamando, moviendo, organizando clubes de lectura, recomendándolo. Y eso ha sido un regalo. Otra de las emergentes del año es Cristina Araujo. Venía de los relatos. Su primera novela narra la historia de una violación grupal. Con ella ganó el premio Tusquets y a miles de lectores. Al principio tenía un poco de miedo por el tema, pero estoy muy contenta de que hay muchas personas que han valorado el estilo, la estructura, también la hondura psicológica. Así que sí, muy feliz. Por una experiencia similar ya ha pasado Juan Manuel Gil, que vivió el éxito de ser premio Biblioteca Breve. Con la flor del rayo ha logrado rebasar el miedo a la siguiente, a base de creatividad. He querido hacer virtud, temor al bloqueo, a qué va a ser ahora de mí, de mi siguiente libro, cómo lo van a acoger los lectores. Y he escrito una novela sobre eso. Y los lectores están alzando su novela. Entre los 90 autores participantes también ha habido numerosos nombres consolidados. Es el caso de Belén Copegui. Pues esta sensación de ser una aprendiz constante y el lujo de poderte dedicar a escribir. Mi única forma de llevarlo es pensar que yo no escribo para expresarme a mí misma, sino para expresar a la colectividad. Veteranas con espíritu de aprendiz y emergentes liderando las ventas que se han conocido en el marco de esta Félix. He pending duda. No, 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 no. Mam, mam, mam. ¿Voy cambiar las ventas talas. Me refiero a la colectividad de la medalla? Vamos.